Ok, así es como ha quedado el baño, más o menos, con estos arreglitos que le he hecho, ese es nuevo, portinas nuevas, y también, la tapa, se malogró, creo que el albañil se sentó ahí, hay que cambiarla, ese es nuevo también, el gabinetito, paredes nuevas, completamente nuevo, faltan todos los cuadros, mira, todo pintado, ok, pequeña oficinita, ahí, cuarto de ellos, el que siempre para oscuro, a él le encanta la oscuridad, ok, pintado, completamente, ahí está, un solo color, toda la casa, pasamos por aquí, el baño, el servicio, completamente pintado, techos, ese toilet es nuevo, pasamos por aquí, la sala, no hay ni un solo cuadro, todo está para poner, todo es nuevo, el techo es nuevo, la puerta principal se le cambió, es nueva, se pusieron cortinas persianas, esto que está acá, miren, nuevo, ni un solo cuadro, todo está como si era así, no se hubiéramos mudado, o me hubiera mudado, puse esa lamparita, miren, esa cortinita fue un detalle, lo vi en internet, me gustó y lo compré, falta comprar en la cocina, sale estufa, no, este es el garaje, miren, donde tengo el efficiency, pusimos el piso, del efficiency, ahí está el efficiency, bueno, el señor está trabajando, miren, ahí vive él, y esta es mi lavandería, también todo pintado, remodelado, puertas, piso pintado nada más, porque ya no había tanta plata, solamente pusimos piso todo el efficiency, hasta la salita, hasta la salita del efficiency, de ahí para ahí, me han recomendado que no lo ponga, porque como este es un área de agua, de lavandería, que no se debe de poner piso, a menos que no sea de tabaero, bueno, dos semanas de trabajo, de afuera está, mi área de gimnasio, gracias al señor, trabajo cumplido.